Para correr hacia el mar, vistiéndonos de sol Para tener y prestar, niñez del corazón Para jugar a inventar, el mundo en una flor Somos dos, somos dos, la eternidad es hoy La eternidad para cantar y derrotar al viento Para cruzar sin temor el valle y el volcán Somos dos, somos dos, ilusionándonos Viviendo sin después, ni adiós, ni olvido Para pedirle al dolor, que ya no vuelva más Somos dos, somos dos, enamorándonos Por una pequeña sin valor, quizá perdido Para jugar hacia el mar, vistiéndonos de sol Para tener y prestar, niñez del corazón Para jugar a inventar, el mundo en una flor Somos dos, somos dos, la eternidad es hoy La eternidad para cantar y derrotar al viento Para cruzar sin temor el valle y el volcán Somos dos, somos dos, enamorándonos Somos dos, viviendo sin después, ni adiós, ni olvido Para pedirle al dolor, que ya no vuelva más Somos dos, somos dos, ilusionándonos Por una pequeña sin color, por una pequeña sin color Por una pequeña sin color, ni olvido Para cruzar sin temor, el valle y el volcán Somos dos, somos dos, enamorándonos Viviendo sin después, viviendo sin después, ni adiós, ni olvido Para pedirle al dolor, que ya no vuelva más Somos dos, somos dos, ilusionándonos Somos dos, por una pequeña sin color, ni olvido Por una pequeña sin color, ni olvido